Vale chavales, pues vamos allá, estamos en el mapa de micro Y acabo de respawnar y tengo a un tío ya detrás Flipante, pero si me llevo los 200 puntos será Worth, que casi me hayan matado Así que como digo, vamos a jugar un poquito de dominio En el mapa este de micro, que la verdad es que el mapa Mola mucho, lo que viene siendo visual Visualmente Jugabilidad, ahí está El mejor obviamente es standoff, o sea, me parece una Auténtica pasada, tío ¿Qué? ¿Cómo mata a este tío? Ah, vale, que está la cucarachita ahí Tupada, eh, como digo La jugabilidad de este mapa Pues así ya sabe, porque realmente Es un mapa muy lioso, tío, o sea, por lo que he visto Es muy, muy lioso, pero igualmente es un mapa que Visualmente mola, mola un montón, realmente Está muy chulo Vale, perfecto Tenemos este por aquí Muerto, y nos vamos a ir Porque no sé exactamente dónde van a estar, aunque si asomamos Por aquí un poco, podemos apurar un poquillo por aquí Exactamente, eso es lo que quería Vale, tenemos el WoW, vamos a tirarlo, esta zona me lia un montón Porque como miro el mapa y toda la zona es azul Me rayo de la hostia, ¿sabes? Pero realmente Eh, a ver, a ver, espérate, espérate ¿Qué va a pasar este? Voy a pasar ese por ahí Vale, perfecto Está mi compi aquí No sé qué hacer exactamente Es que mi compañero está campeando ahí Y quizás sea un poco arriesgado Me queda menos de una baja para el relámpago Vamos a ver si lo sacamos en un momentito Vale, muerto Perfecto Y vamos a ver si sacamos ahora la La centinela Van a venirme por aquí seguro, así que vamos a esperar Pero no quería que viniesen todos, ¿sabes? En un momento He dejado al segundo que ha pasado A una puta bala, tío A una bala lo he dejado Me he puesto estas rachas porque hace un montón que no las uso Digo, siempre voy con Spader Siempre voy con lo mismo, tío Pues vamos a... Vamos a cambiar un poco, ¿sabes? Que siempre... Siempre vamos con lo mismo, tío Muerto este Uy, 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 uy Como lo acabo de liar, como lo acabo de liar, tío No quería... No quería subirme y me he subido sin querer Vale, vamos a tirar el relámpago Para limpiar la zona de B Madre mía, todo lo que hay aquí Madre mía, madre mía Vamos Esa es... Son una doble, tío, ¿en serio? Qué rabia Vale, vamos a ir a por este de aquí A ver si lo conseguimos pillar Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Tenemos a este por aquí Muerto Y tenemos a este por... Madre mía, el tiraco No, tengo otro detrás De verdad Este mapa es un caos Me gusta, pero es un caos, eh Os lo juro O sea, este mapa es un puto caos La torreta vamos a guardárnosla Para la segunda ronda, ¿vale? Lo veo mejor porque así Madre mía, vaya triple Vaya triple, por favor Eh, la torreta vamos a ser un... Vamos a guardarla para la segunda ronda Quedan 20 puntos de... De este... De esta ronda Así que nada más aparezcamos Luego la ponemos en medio Y podrá ser muy buena Madre mía, la mano guard, eh Madre mía, la mano guard Lo que me está batando, tío Madre mía, es que apare... Eh... Aparecer por ahí es mortal, o sea Vamos a ver si conseguimos pillarlos por atrás Que dan 15 puntos de esta ronda Y yo creo que puede estar muy bien Pillar a todos esos por atrás Estoy viendo el minimapa Y me estoy emocionando Vamos Vamos Vale Este por aquí Este... El mejor del mundo ¡El mejor del mundo eres! Madre mía ¿Qué ha hecho ese hombre, chaval? El mejor de su casa Aquí están con los francos Que no veas, eh No paran, tú Mola bastante Ahora vamos a aparecer con el aliquilador La siguiente ronda Vamos a pasar de aquí Y vamos a ir por aquí Vamos a matar a este Y vamos a matar a este Y me matan Cuando queda un punto Para acabar la primera ronda Bueno, aquí tenemos la torreta Vamos a intentar ponerla en el medio A ver si... ¿Cuándo nos quedaba la torreta? Vale, ya la podemos poner Porque... Seguramente palme ahora Porque van a estar todos los francos ahí Pero bueno, vamos a hacer así Y la metemos ahí Perfecto Están aquí todos Perfecto Y a por ese tío No voy a ir, ¿vale? Madre mía Te humillé Y hay otro ¡De verdad! Es un caos Es un caos O sea, es un caos, tío No se puede No se puede jugar en este mapa tranquilamente ¡Madre mía, un hater! ¡Madre mía! No me lo creo, Willy No me lo creo, Willy Un hater, o sea Hace a mí que no me tiran esto No sé Años, yo creo Es cuando te viene el típico comentario de 10 años no puede ser Porque Black Ops 3 no tiene ni un año Y entonces es como que te vas de ¡Ah! ¡Qué stun de mierda! Bueno, al menos ganaremos una partida ¿Sabes? Eh... Que es lo que... Lo que importa, de verdad En los DLCs Están los mejores del mundo siempre Siempre Estos días Los mejores del mundo Es flipante, tío Ayer jugué un poquillo cuando salió Los mejores del mundo Hoy te pones a jugar Los mejores del mundo Mira, mira, mira como ha enfrentado a los francos Mira como ha enfrentado a los francos Este fuera ¡Vamos! Estoy esperando que se asume aquel Porque... Aquel cabrón ¡Oh, oh, oh! Me encanta el eniquilador Os juro que me encanta O sea ¡Madre de Dios, chaval! ¡Madre de Dios! Vaya hostia Te acabo de pegar El eniquilador es una racha Que me encanta, tío Me lo paso súper bien con ella Muerto este Perfecto Es que La putada es que Tenemos aquel cabrón En serio me mata Él en la cabeza Que voy con la puta mano Guardío Y te he pegado Dos disparos en la cabeza Tronco Y no te me mueres Y no te me mueres Aún así De verdad Es muy pesado Es que es muy pesado El del peceroso ¡De verdad! ¡Para ya, tronco! Es que eres muy pesado Con el pecero 6, tío De verdad Vete a jugar con Optic Ya o algo, macho ¿Qué, tío? ¿Más pesado? ¿De verdad? Joder, tío Es que no para, macho Es que es una detrás de otra ¿Sabes? Todo el rato Me encanta Muerto este Muerto este Juego un poquito Con el eniquilador ¡Otra vez! ¡Oh! Me encanta el puto eniquilador, tío Nos van a ganar la partida Me he hecho 55 bajes Y así, nada Bueno, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo De verdad Aunque el del pecero Si me haya puesto nervioso Me ha gustado la partida He matado bastante Y bueno Si se meten en B Y te ganan así Pues la verdad es que Poquito puedes hacer Pero bueno, chicos Simplemente espero Que os haya gustado Un montón el vídeo Este mapa es súper caótico Pero visualmente mola un montón Y que la jugabilidad es muy buena Pero es muy caótico Es eso Así que nada No me enrobe más Espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós